El tapecito hace sonar tu acordeón Dos gigantes nos abrazan en un esplendoroso caudal Entre el Paraná y el Uruguay nuestro corazón se ensancha Y como filosa lanza lo atraviesa el igualeguay Y allí, y allí nace un estilo de una música sin igual Mezcla de viejas melodías sin olvidarnos jamás De toda esa juventud que nos va siguiendo al compás De un chamamé bien maceta o de dulces melodías al cantar Y allí, y allí venimos nosotros de esa tierra sin igual Lo dicen los panzaverdes y en el corazón mi Villa Boy Música 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 Tú, tú la culpable de que yo me sienta así Tú, a la que amé sin importar ningún sufrir Tú, sólo tú Yo, yo que te amaba con locura y frenesí Tú, la que fingías amarme con gran pasión Tú, sólo tú Hoy reías de mi pobre corazón Y te burlas de este hombre que te amó Ten en cuenta que tenemos sólo un Dios Tú y yo Tú fingías amarme con gran pasión Te reías de este hombre que te amó Ten en cuenta que tenemos sólo un Dios Tú y yo Música 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 Tú, con tu sonrisa que brillaba como el sol Tú, con tu belleza me embriagaste con amor Tú, sólo tú Tú, yo que te entregué en tus manos alma y corazón Tú, que con mentiras destrozaste mi ilusión Tú, sólo tú Hoy reías de mi pobre corazón Y te burlas de este hombre que te amó Ten en cuenta que tenemos sólo un Dios Tú y yo Tú fingías amarme con gran pasión Te reías de este hombre que te amó Ten en cuenta que tenemos sólo un Dios Tú y yo 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 Música 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 No, no, no No, 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 no Deslumbrante y maravilloso lugar Muestra su agreste figura Belleza que dio natura A sus aguas su vegetal Corazón santa cercino Majestuosa laguna cristal ¡Gracias! 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 Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Lanzan hacia el cielo su cantar No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles Trasnochados espineles Encarnados con patir Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado en su nubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Salta jugueteando algún dorado Espejismo de oro y plata Por la magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llega cabalgando Sobre la cuna al herido Suena un acordeón en chamamé Paso de la patria guaraní Mi cantar en su maíz se lo cuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce mi país Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado en su nubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Que yo también nací De la ribera azul del Paraná No cuánto es una buena Cuando llora el acordeón recuerdo los pagos lejanos Mi familia y mis paisanos que nunca podré olvidar También suelo recordar aquellos bailes orilleros Donde menchos y puebleros se solían entreverar Cuando llora el acordeón recuerdo estancias y obrajes Donde sufre el paisanaje la tiranía del patrón Soy Arisco y Radamón todavía no enfrenado Siento un río alborotado que me corre por las venas Y para calmar las penas que el destino me ha marcado De tanto en tanto apura el trago cuando llora el acordeón Y para calmar las penas que el destino me ha marcado Y para calmar las penas que se hace Y para calmar las penas que el destino me ha marcado Y para calmar las penas que el destino me ha marcado Me recuerda la noche contigo, esta noche calurosa Con el agua cantando en el río y los gritos y las obras Para ser dos recién conocidos, el deseo fue más que de sobra Y escapando de todo nos fuimos a donde el destino nos quiso llevar A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria Para mi alma fue la noche aquella, nochecita como pocas Y dejando marcada la huella, en la arena y en la roca No duraron los viejos perjuicios, lo que dura en quitarse la ropa Mientras yo te abrazaba sentía que vi una arenita que había entre los dos A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria Eso mi amor Con los lámpagos que andaban cerca, en tus ojos se lucían Pero en medio de nuestra silueta, la tormenta ya existía Como un rayo pasé por tu valle, para ir a morir en tu calle Y dejamos que vibre la sangre como esos detalles que tiene el amor A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria La gloria Sobre un horizonte manso, la luz que mata la noche Va descubriendo el llano, la vida que espera entonces Que como el trinar de las aves, va despertándose el monte Y como una sábana blanca, la niebla que en su espesor esconde Un verde color esperanza, que como una alfombra recorre Nuestro río, tajamares, lagunas y cañadones Toda esta tierra es mía, y entre ríos es su nombre Tener tus besos conmigo, eso sería la gloria 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 Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol, no sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Veré la luz que en mi sendero alundará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Música Será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol, no sufras más Quizás mañana, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Veré la luz que en mi sendero alundará Y volveré Como un ave que en mi sendero alundará Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Volveré Volveré Y en tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá Y en tus brazos me versaron ¡Mmm! 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 Me ¡Gracias! 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 Te iba a gritar mi amor, brindarte el corazón de rodillas en tu puerta Y el mismo corazón me ha dicho con dolor que nunca serás mía Por eso callaré este cariño cruel que crece día a día Que crece día a día Lo que te iba a decir lo guardo para mí, lo entierro aquí en mi pecho Quizás nunca sabrás que noche a noche sos la cruz de mi desvelo Quise gritar a mi amor y al ver tu frialdad me has detenido tanto Yo estando frente a ti mi voz no puede hablar, se ahoga por el llanto Ya ves, son cosas de la vida, cuánto tiempo callé lo que por vos sentía Cuánta necesidad de gritarlo Y ahora que te miro a los ojos, cuánta razón, cuánta razón para callar Lo que te iba a decir lo guardo para mí, total eso no cuenta Te iba a gritar mi amor, brindarte el corazón de rodillas en tu puerta Y el mismo corazón me ha dicho con dolor que nunca serás mía Por eso callaré este cariño cruel que crece día a día Que crece día a día Lo que te iba a decir lo guardo para mí, lo entierro aquí en mi pecho Quizás nunca sabrás que noche a noche sos la cruz de mi desvelo Quise gritar a mi amor y al ver tu frialdad me has detenido tanto Si estando frente a ti mi voz no puede hablar, se ahoga por el llanto Se ahoga por el llanto El tiempo del amor te ha de llegar No llores más, ya lo verás La vida que te espera es algo más que ansiedad y soledad Aquel invierno gris que reflejaba el ventanal La lluvia del otoño acabará Pero el amor no tienes que buscar Porque será superficial Y de tu inocencia aprovecharán Y de tu inocencia aprovecharán Y en el amor ya no creerás Entonces el capullo que escondía el rosedal Si no hagas ha dejado el temporal Los ríos de la vida en tus aguas llevará Por eso yo te pido nada más Cuando el amor te llegue ya tu vida cambiará Y déjate llevar por su caudal Entrégate al amor pero hasta entonces no sabrás Que no existe el tiempo para amar Tal vez el miedo de perderlo todo Hizo compañera tu soledad Construiste un muro imaginario Que nadie pudo atravesar La vida cosas hermosas te regalará Pero solo tú sabes lo que estás dispuesta a dar Pero el amor no tienes que buscar Porque será superficial Y de tu inocencia aprovecharán Y de tu inocencia aprovecharán Y en el amor ya no creerás Entonces el capullo que escondía el rosedal Si no hagas ha dejado el temporal Los ríos de la vida en tus aguas llevará Por eso yo te pido nada más Cuando el amor te llegue ya tu vida cambiará Y déjate llevar por su caudal Entrégate al amor pero hasta entonces no sabrás Que no existe el tiempo para amar Entrégate al amor pero hasta entonces no sabrás Que no existe el tiempo para amar Se terminó la cosecha Cuánta dicha hay en el pago No porque se terminó el trabajo A mí no me hace falta el conchado Es que hay buena paga y mucha plata Que tanta falta se encasa Algunos se emborrachan en el pueblo Quemando su sudor en cuete Otros ponen la parrilla en el fuego Hasta que plata no cuente No hay derecho compañero La familia entera también estuvo en esa Trata que en el futuro No falte pan en tu mesa Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentro paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tu mano entre mis manos Ya nunca más tu voz escucharé Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Debió pasar nuestra felicidad Pero no estás si todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharás Estoy aquí llorando tu recuerdo Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentro paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Sino Ya no hay consuelo para mi corazón herido No más tu voz escucharé Ya no hay consuelo Ya no hay cosuelo para mi corazón Ya no hay consuelo para mi corazón herido Ya tu hombre yêu Con la canción que ya no escuchará Ando medio tirado como fácil manija Se rompieron las clavijas, las cuerdas no sirven más Perdón le pido a mi tierra por verme pobre y tristón En época ya lejana fui guitarrero y cantor Hoy, hoy que la suerte me esquiva Vivo en las trasnochadas Y me pongo a zapatear al compás de una engordada A ver ese sapucay Leo ¡Para! 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 El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que en la estilla de tu vida Del amor, del martín de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena, piel chaqueña, mi vergel Allá van el corcel, es el poto de mi corazón Sin frenar su pasión, sepa el campo verde del amor Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos El poema de tus besos No leí dentro de tu alma Y en las quietas, mansas aguas de cristal Sos arco iris de mis días Y la lluvia del verano Y en tus manos, no leí dentro de tu corazón Allá van el corcel, es el poto de mi corazón Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en la fuente de mi corazón Fue la miel de los dos Y en tus manos, no leí dentro de tu corazón Y en tus manos, no leí dentro de tu corazón En una fiesta criolla de destreza y coraje El jinete que se juega sobre un potro salvaje Va a demostrar su valor Y su condición de jinete Porque el tropillero al flete No lo quiere ver de nor Entonces la paisanada Presta toda su atención En esa hermosa reunión Así como lo detallo La gente apuesta al jinete Y el tropillero al caballo Y para vos, amor ¡Reflexionamos! Tenemos que intentar una vez más Salvar nuestro cariño del fracaso Porque se está rompiendo en mil pedazos Todo el amor Que nos subió Porque nos lastimamos sin piedad Porque nos damos todo por perdido Pensemos lo felices que hemos sido Que hermoso fue el amor Que nos subió Amor, amor Reflexionemos No condenemos Al ocaso este cariño Amor, amor Basta de orgullo Te quiero mucho Y cada vez Te quiero más Amor, amor Amor, amor Amor, amor Salvar nuestro cariño Salvar nuestro cariño Salvar nuestro cariño del fracaso Salvar nuestro cariño del fracaso Que nos subió Amor, amor Reflexionemos No condenemos Al ocaso este cariño Amor, amor Basta de orgullo Basta de orgullo Eso Va tapando Va tapando en polvaredas En el lugar En el lugar Salvar nuestro cariño del fracaso